El Buen Fin Hola amigos, saludos desde Morelia, Michoacán. Oigan, les quiero hacer una pregunta. ¿Les gustaría cambiar de celular? ¿O qué tal adquirir una nueva computadora? El Buen Fin ya llegó, del 16 al 19 de noviembre. Imagínate vivir la emoción de comprar y ahorrar con El Buen Fin. El Buen Fin El Buen Fin